A ver, Neo, hacer un follow a un stun no es... Me preguntan por si surro que si Neo quiere que le demos ya el premio de la liga por acertar un tornado de caelta. Y ahora, la venganza. ¡Sí, señor! ¡No lo hagas! 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 La acción mágica de Anuparag no le para el veneno. Cuando vemos que Anuparag se ha lanzado perfectamente y es básica, va a acabar cayendo Inae. Perfecto engage. Ahora si llega el zoneo por su arte de caer, el TASOCRON tiene que salir de ahí pero llega con Kappa-Kappa para retenerlo un buen trato, comiendo muchísimo daño. Acaba caer. Acaba cayendo, la peda ni saliendo tiene que salir por patas, un castigador le mete muchísimo Kappa-Kappa. Y es un vaso de stun. Le ganeo troncando mucho daño, esa bomba vida que va a tener que expandir. Pero no hay peligro por... Ni siquiera he venido a los enemas de atrás, pero puede ser mucho más fácil de esquivar desde otra distancia. Quizás quiere Stunear ahora, pero no va a llegar, ya le ha venido el daño del equipo acaban muriendo... Es que es dos niveles y talento. No pueden luchar... No pueden lucharlo y atención Kostatin se ha metido muy bien Sí que es cierto que se ha tenido que meter demasiado Le estoy luchando Velocidad y Han enganchado a ese tazadar Son Crazy, son Murlocs Y son 5 El castecador salta Ha tirado muchísimo daño, haces bien borradísimo Perfecto Neo Perfectísimo Batman se retira para morir A la tumba